No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso que en este mundo la vida no vale nada Con mi león Guanajuato, tu feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana Allí en mi león Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de tu montaña, el cerro del jubilete Consuelo de lo que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, el cerro del jubilete Caminos de Santa Rosa, las sierras de Guanajuato Allí no más Tralomita, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisano, allí en mi pueblo adorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video